En la Contraloría de Servicios, en los tribunales de Pérez Celedón, siguen muy atentos las distintas quejas que tienen los usuarios y les abren las puertas para que puedan evacuar las dudas que tengan dentro del funcionamiento de los procesos judiciales. Siempre es importante recordarle a la ciudadanía que hay una oficina de la Contraloría de Servicios en el Poder Judicial que atiende las necesidades que tienen las personas usuarias en cuanto a los diferentes servicios que se ofrece. Tan es así que son diferentes problemas que el ciudadano a veces no sabe dónde acudir y está esta oficina de la Contraloría para que puedan acudir, misma que se ubica aquí en el primer piso de los tribunales de Pérez Celedón. El tiempo que tardan algunos procesos en los tribunales, siguen encabezando las listas de quejas que se presentan a diario ante la oficina que se encuentra en el primer piso de los tribunales en San Isidro del General. Siempre es el retardo judicial en los procesos, verdad, y es una oportunidad para explicarle al ciudadano por qué el retardo se genera en algunos casos, mismo que a veces sí tiene razón el ciudadano en el retardo que se le ha dado y algunos casos porque merecen una explicación sobre el circulante que manejan los despachos. Dentro de este despacho se enfocan en tener respuestas claras y prontas, ante cualquier cuestionamiento que puedan interponer los usuarios que visitan el recinto judicial de Pérez Celedón. Sí, claro, siempre tenemos que darle una respuesta, es un derecho que tiene el ciudadano y por ende nosotros pedimos cuentas a los despachos judiciales con el fin de conocer si se le ha dado el procedimiento debido al proceso que tiene acá. En cuanto a las estadísticas que se manejan en esta Contraloría de Servicios, hay un aumento en el número de quejas que se presentan. Sí, claro que ha aumentado significativamente. Es una realidad que los problemas sociales, económicos y todos que tiene un país, cada día incrementa más el circulante, es un sistema judicial y eso incide directamente en la persona usuaria. A diario, cientos de personas visitan los tribunales de Pérez Celedón por distintos casos.